Bueno, nos vamos a meter de lleno en esta novela que este capítulo me sorprendió porque toda la gente me preguntó y digo, no tengo la menor idea, por eso me lo vas a contar, Pampito ¿Qué pasó con Manu? Piña, pa, piña Este capítulo terminó medio mal Bueno, el fin de semana como te contaba al principio del programa hubo carrera estuvo Manu salió décimo después de las carreras Claro, el horno no estaba pa' vos, imagínate Muy contento Después de las carreras los corredores se acercan a saludar a las distintas personas del público estaba este chico que se llama Ramiro que conocimos el nombre le pide una foto él se sacó una foto con Manu y lo que pasó después porque vos sabés que Tefi Berardi estuvo hablando con un amigo que estaba ahí presente, de este chico Ramiro Julián le contó que se sacó una foto que después de que se sacara la foto Manu se pone a saludar a otras personas del público y ahí es donde Ramiro se acerca y le hace un chiste ¿El chiste qué le hace? ¿Le hace un chiste o lo habla por detrás? Le dice ¿Vas a ir a la despedida de Cubero? No Justo ese día que salió de ese y volaste ese chiste Eso fue lo que... No, no, no No pueden justificar una agresión No, no, no 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 No, no No corresponde Desubicado Chiste, chiste Ahí es donde Manu se empieza a enfurecer, se empieza a enojar Este amigo de Ramiro, Julián, intenta como frenarlo Y Ramiro rápidamente, esto es lo que cuenta la parte de Ramiro y Julián, ¿no? Dice que Ramiro le pide disculpas y le extiende la mano para saludarlo Dice que hay un video, que habría un video que lo están guardando para presentar a la justicia ¿Cómo? Dicen que en el video se escucharía el chiste que le hace, que le dice, vas a ir al partido de Cubero Perdón, ¿tiene sentido, Pampi, que haya un video? Porque es como una especie de meet and greet Claro O sea, como una brindis post Bueno, dice que cuando Ramiro le extiende la mano para pedirle perdón Manu le da la mano y con la otra le mete la ropa Es una locura, es una actitud, o sea, sobre todo para un deportista Ahí es donde el chico cae en el piso, se pega la cabeza contra el filo, que es lo que vemos ahí en la fondo Pone que tiene que ser fair play, podría haber terminado mal Y después, por ejemplo, había muchos, a ver, versiones encontradas Dijeron hasta que el chico estaba en terapia intensiva Y Ramiro Los que me cuentan del otro lado es que no Que sí le hicieron cuatro puntos en la cabeza En el hospital Era al principio, esto se lo contó Julián Estefi Berardi Julián, el amigo de Ramiro Porque a todo es asfalto, ¿no? Que al principio cuando se despierta se asusta porque no sentía las piernas el chico Pero que bueno, que después rápidamente le dieron el alta La denuncia ya estaría realizada en la Comisaría de Concepción del Uruguay Estos chicos son de San Nicolás No son de Concepción, son de San Nicolás Y ya interviene un abogado Por eso el video todavía no se conoce Aparentemente el video lo darían a conocer en algún momento Donde estaría todo registrado Igual viste que, digo, obviamente que no justificamos para nada la violencia Pero son estas cosas que viste que son innecesarias Porque vos decís, primero va y le pide una foto Tal cual Después le manda hacer chistes Una emboscada Una emboscada ¿En dónde entra? Lo que pasa es que ya ayer contábamos que se retomó Es habitual que los pilotos cuando terminan de correr Pasan por un sector donde hay mucha gente Se había cortado con la pandemia Lo retomaron Y es como algo habitual que lo hacen todos Los que le va bien y los que le van no también Eran 54 Yo quiero entender la mente de Ramiro Que va a pedirte una foto Claro Y al mismo tiempo va y te dice Porque ¿sabes qué pasa, Marta? Me parece que a veces Por el hecho de ser famosos Por el hecho de ser famosos Se piensan de que está habilitada la falta de respeto Y no está habilitada la falta de respeto No estoy de acuerdo La familia me dice que la familia de Manu está re caliente con él Es que el chico es una actitud Pero además, perdón Es una actitud muy antideportiva también Está mal en cualquier persona reaccionar así Pero en el deporte hay determinadas cosas del fair play Que tenés que respetar Y por más que te digan una Pero no importa Además tienen que estar mentalmente preparados Para que te digan una barbaridad Y te la tenés que bancar ¿Sabes las cosas que le mandan a los jugadores de fútbol? Pero Mayte, decir que está mal También agredir al famoso o agredir al deportista No estoy diciendo que justifico la actitud de Manu Lucera Lo otro está mal Después lo otro está 100.000 veces peor ¿Qué sabés? Nicole estaba ahí en ese momento En esa situación No sé si estaba ahí cuando le metió la piña Sí, Nicole fue a la carrera Con el tirón del Uruguay Contaron que había sido, perdón No es una pavadita Que había sido un día espléndido Que ella estaba sacándose fotos De primero al último O sea, hablé con gente del lugar Era todo fantástico Hasta que entra cuadro Ramiro Serrano Con esta pavada que dijo Que también, por ahí es antiguo Pero es una cosa como muy, como masculina Eso es como para defenderla a Nicole De esa pavada que dijo Ramiro No le dijo nada a Nicole No, está bien Pero Nicole está implicada Porque la que estuvo casada con Cubero fue Nicole Sí, sí La frase que pienso No la habrá defendido No la habrá pegado Para que después no le haga quilombo a Nicole Igual no tiene nada que ver No, no tiene nada que ver No instalemos como que pegarle No quiere una persona Ya lo sé Son hipótesis La frase puntual es Vas a la despedida de Cubero Vas a ir a la despedida de Es una chica de innecesaria Lo que pasa es que la reacción De Manu Lucera es totalmente desmedida Desmedida Y como recordábamos ayer Él en el 2016 Atropelló a Guardiaparque también Porque no le gustó lo que dice Igual yo digo Porque lo que se levantó Y lo que trascendió Era el izquierdo Cornudo ¿Viste que ya me está a divirtuar todo? Cornudo, cornuda Después de cinco Que te estoy diciendo yo Es la versión de Julián Está bien El amigo de Ramiro Hay que ver que dice Manu Lucera Porque Manu tampoco salió a aclarar nada No, no quiso hablar Dentro de lo que es la competencia Es decir, lo que se analiza ahora es Si lo que él hizo Queda o está dentro de lo que es Como decían Un after carrera Y tiene que ver o no Van a analizar primero eso Segundo el pedido del fiscal Pero me dicen que lo más probable Es que no pase nada El límite es muy fuerte Una pregunta lo de Pablo ¿Por qué no? Porque Porque no hay heridas graves No hay nada Porque Pulsera hoy Dentro de todo De lo que es este tipo de competencia Es un peso muy fuerte Es más Tiene uno de los mejores Motorhome Tiene una cuestión de marketing Muy importante Lo de Nicol Le ha dado Digamos también Una popularidad Distinta Hay mucha gente que ve Mucha mala carrera Una multa Una multa económica Como máximo Voy a decir una obviedad No van presos Digamos Personas que cometen Peores delitos Va a ir presos Por meter una piña Lo que sí pudo haber A ver Esto que hizo Rami Que hizo Mano Pudo haber terminado En tragedia Porque mirá Es impresionante La foto de Ramiro Ahí tirada en el piso Es impresionante Pudo haber matado Pudo haber matado Bueno ¿Saben qué me vas a acordar? Hay una historia De un actor mexicano Creo que Mató una persona Ahora lo condenaron Lo condenaron Por una trompada De una pelea callejera Que fue algo de tránsito También, ¿no? Se bajó del auto A pelear Lo golpeó Cayó con el cordón Hace poco El de la serie De Luis Miguel Que fue contratado Sí, que dice Que le pegaban de más También Diego Boneta De Luis Miguel El tipo fue como actor De segunda Extra Y pobre Salió con heridas fuertes En una escena En una escena Se fue Dice que Que Diego Boneta Se habría sobrepasado Digamos en la escena Y las trompadas Pero le desfiguró la cara Sí, sí, sí Y eso fue Lo condenaron ahora A cinco años de cárcel Porque en un altercado De tránsito Le termina generando Por un golpe La muerte La muerte ¿Entendés? ¿Puede terminar mal Algo que empieza Como una pavada Por así decirlo Pero es que hay algo Que sucede De verdad Que tiene que ver Con que la gente Está irascible Todos estamos Y tenemos como que contar Hoy a la tarde Va a haber una reunión La comisión directiva De esto De turismo carretera Es donde corre A la tarde Digamos en caballito Donde está la sede Para dirimir Si tiene alguna sanción Claro Con el presidente De la comisión Es que decían Los periodistas Que se especializan En el turismo carretera Decían que estaban Esperando un comunicado De parte de ellos Que todavía no lo dieron Dejame repetir esto Que lo contábamos ayer La denuncia está realizada En la comisaría tercera De Concepción del Uruguay Y el fiscal a cargo Se llama Juan Pablo Gile Me cuentan también Que bueno Que Ramiro Vio un abogado Ramiro es un Sería una persona Que no tiene Muchos recursos Económicos Por eso estaban viendo De ayudarlo Para poner un abogado Y otra cosa Que me agregan también Es que cuando Ramiro se lo lleva A la ambulancia Al amigo Julián no lo dejan Subir con él A la ambulancia Y si no que tiene Que ir acompañándolo Atrás Pues estaban muy preocupados Se habían asustado Mucho después De Pero Pablo Laggio Dice que volvió Después del otro día Eso Porque hay muchas Porque hay muchas Versiones encontradas Hay quienes dicen eso Hay quienes dicen Que estuvo Digamos en terapia 24 horas Hay quienes dicen Que estuvo en coma Que estuvo inconsciente A mi lo que me cuentan Es esto Le hacen los cuatro puntos Y se va Que se asusta Por el tema de las piernas Y se retira Lo que yo no tengo confirmado Es lo de Pero bueno Yo te digo Esto yo te voy a decir Una cosa Esto es de manual Esto es de manual Es la típica Y Pablo lo sabe Te pasa una cosa Así te empiezan A llamar los abogados Y te me decían Caranchos Caranchos Porque de De haber sido Una cosita así Ya no sentía las piernas Fos fijate Y a medida que pasen los tiempos Ya Hasta vértigo Habría que ver la sanción Dentro de Viste que se empiezan A aparecer valores No me parece mal El pibe actuó mal Si Tu mal Y no le podés pegar Ya estás acostumbrado Si está el video Ojalá que aparezca el video también Que ahí va a decir Si tiene razón Ramiro O tiene razón Manu Porque por otro lado Disculpame Nicol Hay que defender a los animales Los animales Obvio que hay que tratar bien A los animales Y a los humanos también Y si Hay que decirle No, claro Para un poco No, no contesta ninguno Los dos No, yo a Nicol le escribí Y no quiso contestar Me parece que debería Debería salir acá Ayer vimos que subieron fotos después Ellos todo el día Como si nada Eso fue lo peor Para mí Bueno, Marta Que también hay que ver Qué entendió Bueno, no es justificativo Bueno, pero si en los medios Ya ves que Chicos, y además Perdón Todos no hablaban de otra cosa Y eso que era primero de mayo No hablaban del día trabajador Hablaban de esto Es como una tomada de pelo también Yo sentí eso Perdón, ya una imagen Si vos ves a una persona Estirada como quedó Ya el hecho de no volver Se entiende Digo O no preocuparte Después por saber Cómo está Cómo terminó Porque ahí es No haber tomado conciencia Del golpe Emoción violenta Si querés Pero después Un día después Podés tomar conciencia Y decir No, voy a ver Perdón, quizás no importa Dice el peguero de vuelta Dice que esperaban Que Manu les pida disculpas Claro Bueno, no pasó Esto tiene que ver Esto es como Con lo callejero Manu dijo Quedó en una trompada Te barriaste Para hacerla quedar bien a Nicole ¿Se entiende? Te digo Es una cosa Como una actitud Te digo algo Que tiene que ver Con lo que decía Flor recién Para que tengamos en cuenta Porque nosotros podemos Estar diciendo Que está mal, está mal Y capaz que salimos a la calle Y reaccionamos igual No La verdad que no Yo soy un pan de dios No, no Mirá que yo estoy No, te juro Pablo, tampoco podemos justificar No, no, no Tiene que ver Con lo que dice Flor En el sentido Que estamos todos A través de Nerviosos Pero es verdad Lo que dice Pampillo A veces te encontrás Con gente Que es desubicada Molesta Yo no sé Si es de nervios Pero por qué También te tienen que hacer pasar Digo, no lo justifico Pero digo Por qué van a hacer pasar Un mal momento ¿Entendés? Con un chiste O una cosa ¿Entendés? Perdón Flor En el fútbol Han suspendido A jugadores de fútbol Porque han agredido A gente de la tribuna O cosas que pasaron fuera Pero cerca del estadio Sí, pero después Tienen violadores Que siguen jugando al fútbol También No, digo Digo Si me acordé Es verdad Digamos todo Ahí se tapa todo Claro, para lo que conviene Sí, para lo que no Conocido con vos Pero está la justicia por medio Y la gente también Y bueno, pero por eso Peor Sí, sí, peor Peor Acá hablo de una acción directa Donde por ejemplo La AFA suspendió a alguien directamente Porque agredió a un plateista Por ejemplo Y ha pasado Varias veces Y en este caso Protege a un violador también Hace lo mismo También Entonces Y es algo que está sucediendo Y ahora vamos a continuar Con este tema Porque seguramente Esto acaba de comenzar Y se espera No va a quedar Que hable el show Que hable también Manu Que hable Nicole Que estaban ahí Y que aparezca el video Que hable el show Que hable el show Que hable el show